Bien, buenas noches, buenas noches jóvenes, bienvenidas, bienvenido a la primera clase de este tercer y último parcial que en realidad ya vamos a terminar en este semestre. Bueno, como ya les comenté, no he subido, no he revisado todavía sus exámenes jóvenes, seguramente ahorita solamente les salen sus notas de sus tareas, ya me falta revisar sus exámenes y es lo que les he dicho al principio de la clase, ¿verdad? Bien, denme esta noche para terminar de revisar y a partir de mañana revisen en la plataforma sus notas y si hay alguna observación me dicen, yo voy a estar al pendiente hasta mediodía y después en la tarde sí voy a subir sus notas al sistema Argos. Como ya les mencioné, en el sistema Argos ya no se puede hacer ninguna modificación, ninguna corrección, ¿ya? ¿Está claro? Bueno, ya no es que no haya querido revisar o es que sea vagales, digamos, la verdad, no me está alcanzando el tiempo. Hoy día, esta noche, sí o sí tengo que terminar, me faltan, si no me equivoco, de los 14 grupos que tengo, me faltan 10, ya hice 4, me faltarían 10 más, ¿no? Incluyendo el grupo de ustedes, ¿ya? Entonces voy a terminar hoy día, por favor, un poquito de paciencia, pero voy a terminar esta noche. Mañana, por favor, revisen todos, todas en la plataforma sus notas para ver si hay alguna observación, ¿ya? Pero ya saben, si hay alguna observación, ¿cómo tienen que preguntar? ¿Cómo tienen que preguntar? Ustedes ya saben, tienen que decir, mi nombre es tal, tal, soy de la carrera tal, tal, de la materia tantos, tantos, del grupo tantos, tantos, del turno tantos, tantos, del semestre tantos, tantos, ¿ya? Me tienen que dar todos esos datos, porque si me dicen, no estoy de acuerdo con mi nota, ¿quién? ¿Quién me está preguntando? ¿De qué carrera, de qué materia, de qué nota, digamos, ¿no? Tienen que ser más específicos, específicas, por favor, para optimizar tiempos, ¿ya? Ustedes me dicen todos sus datos, yo voy a revisar ese rato en la plataforma, y si amerita el caso, hacemos la corrección, ¿no? No me hago ningún problema, ¿ya? ¿Está claro? Sí, dice, todo está bien. Gracias. Ok, vamos a empezar. ¿Listo, listo? ¡Vamos! Déjame compartir mi pantalla. Ah, ¿estamos empezando la grabación? Sí, 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 muy bien. Ok, the last class, bueno, ¿alguien no puede ingresar? En realidad no tengo yo que aceptar nada, es automático, es una reunión recurrente, no, no se necesita que yo acepte, entran directamente, ¿no? No sé, a ver, no tendrían que tener dificultad. Bien, the last class we remember about the difference between American English and British English. Really, la anterior clase, recordamos o analizamos las principales diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Hoy día vamos a reforzar esta parte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de la última clase, you are not all students, really. Ustedes no eran todas, todas las estudiantes, no estaban todas las estudiantes presentes, ¿no? Y es lo más prudente o ideal, reforzar esta parte, ¿ya? Ok, ready, ready, go. So, main difference between American English and British English, principales diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. Ya hablamos un poquito, que las hay y las hay, hay diferencias entre el inglés americano y el inglés británico, son mínimas, pero las hay. Esas diferencias mínimas las hemos analizado en la anterior clase. We are going to begin first with American English. As you know, the first difference between American English and British English is the personal pronoun, you, in plural way. La primera diferencia entre el inglés americano y el inglés británico es el pronombre personal you, en plural, en plural. In American English, you means ustedes, ¿no? En el inglés americano, you significa ustedes. On the other hand, por otro lado, in British English, you, it means vosotros o vosotras. Esa ya es una diferencia. En el inglés británico, you, en plural, se traduce como vosotros o vosotras, de manera literal, ¿ya? We talk about this, ¿no? Ya hablamos sobre esto, ¿no? Si es que antes muchas personas manifestaban que vosotros o vosotras es más formal, es más educado. Pero si analizamos ustedes, ustedes obviamente también es formal y también es educado, ¿no? En realidad no hay ninguna diferencia entre ustedes, vosotros y vosotras, ¿no? Tienen la misma connotación, la misma denotación, no varía, ¿ya? Tal vez el género, en el caso de ustedes no se, no se especifica el género. En el caso de vosotros, género masculino, vosotras, género femenino. Tal vez ahí podría haber una mínima diferencia, ¿ya? ¿Está claro? Do you understand this first difference? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta primera diferencia? Ok, we are going to continue. La segunda diferencia entre el inglés americano y el inglés británico es la utilización del auxiliar will. En el inglés americano, utilizan el auxiliar will. Pero en el inglés británico, ellos utilizan el auxiliar shall. Ellos utilizan el auxiliar shall en el inglés británico. También ya hemos hablado con ustedes. ¿Cuándo necesito utilizar estos auxiliares? ¿Cuándo se utilizan estos auxiliares? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se utiliza el auxiliar will y cuándo se utiliza el auxiliar shall? Y hemos visto la anterior noche, el anterior viernes. ¿Alguien se anima? ¿Naddy? Ok, no se preocupes. Necesitamos utilizar estos auxiliares cuando queremos o necesitamos hablar del futuro, de una acción en tiempo futuro. Un simple futuro, un futuro simple en realidad. Por ejemplo, I can say the last night I told you this sentence. La anterior noche les dije esta oración o escribimos esta oración. I will eat a trancapecho. I will eat a trancapecho. Yo comeré un trancapecho. En tiempo futuro, para estructurar esta oración en el futuro, tengo que utilizar el auxiliar will. I will eat a trancapecho. But in British English, they use the auxiliary shall. Pero en el inglés británico, ellos utilizan el auxiliar shall y dicen I shall eat a trancapecho. I shall eat a trancapecho. What does mean I shall eat a trancapecho? Significa lo mismo. Yo comeré un trancapecho. Por eso es que la traducción es la misma del inglés americano o inglés británico. Es la misma traducción. ¿Ya? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, we are going to continue. Continuamos. But, pay attention please. Aunque esto vamos a llevar a detalle después. Vamos a llevar el tiempo futuro simple a detalle. Sí, por eso. No se preocupen. Por eso estamos recordando o estamos repitiendo lo que hemos avanzado en la anterior clase. Estamos repitiendo lo que hemos avanzado en la anterior clase. No hay problema. Para que todos, todas tengan la misma información, ¿no? Y tengan el mismo conocimiento. Ya estamos volviendo a repetir con las disculpas de las personas que se han asistido el anterior viernes. Han hecho el esfuerzo de asistir. Tal vez un poquito se van a aburrir hoy día. Pero no está de más volver a reforzar esta parte. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que nosotros, bueno, que en el inglés británico, mejor dicho, se utiliza el auxiliar shall para el tiempo futuro. Pero este auxiliar shall solo se utiliza con las primeras personas. ¿Cuáles son las primeras personas? Ya dijimos, I, yo y su plural. ¿Cuál es el plural de yo? We, nosotros o nosotras. Shall solamente se utiliza con I y con we. Con los demás pronombres personales se vuelve a utilizar will, will no más, ¿no? Dicen en el inglés británico, I will eat, yo comeré, you, sorry, sorry. I shall eat, yo comeré en el inglés británico. You will eat. Utilizan will para la segunda persona. He will eat. También will para la tercera persona. She will eat. Eat, it will eat. Y con el pronombre personal we, otra vez se utiliza shall. We shall eat. Luego otra vez el will. You will eat. And finally, they will eat. ¿Ya? Shall solo se utiliza con las primeras personas, tanto singular como plural. Pero no se complique mucho este tiempo verbal del futuro simple. Lo vamos a ver a detalle después. Después, ¿ya? Ahora vamos a reforzar simplemente las diferencias entre el inglés americano y el inglés británico. ¿Ya? Por ejemplo, we shall eat a trancapecho. Nosotros o nosotras comeremos un trancapecho. Se hace con la auxiliar shall en el inglés británico. Pero si quieren decir ella comerá un trancapecho, se utiliza nomás el auxiliar will. She will eat a trancapecho. ¿Ok? Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question? Maybe. Tal vez tienen alguna pregunta. Come on. Adelante. Ok. We are going to continue. Continuamos. La siguiente diferencia o la tercera diferencia entre el inglés americano y el inglés británico es el verbo tener. Que ya hemos hablado también con ustedes el anterior viernes. El verbo tener. In American English is only to have. En el inglés americano es solamente to have. To have. Tener. Pero en el inglés británico en el inglés británico es un verbo compuesto en realidad. No es un verbo simple. Es un verbo compuesto. Es el verbo have got. Es un verbo compuesto porque está compuesto por el verbo have y el verbo got. Have got. Entonces la primera equivocación que a veces cometemos cuando no conocemos el verbo tener en el inglés británico es querer traducir palabra por palabra. Dijimos, ¿no? Buscamos el verbo have en el diccionario y nos va a salir tener. Buscamos got en el diccionario y nos va a salir pasado participio de get. Buscamos get en el diccionario y nos va a salir conseguir, obtener. ¿Y cómo vamos a querer traducir? Tener consiguió. Tener ha obtenido. No va a tener coherencia, ¿no? En realidad have got significa simplemente tener. Have got significa tener. To have también significa tener. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta aquí? Adelante. Ok, we are going to continue. Other difference between American English and British English and in reality in all languages is the pronunciation really. Otra diferencia entre el inglés americano y en realidad en todas las lenguas es la pronunciación. Ya, es la pronunciación. La pronunciación es una variable en todas y absolutamente todas las lenguas. Hemos hablado de la lengua castellana en nuestro país nada más, sin ir muy lejos. Analizamos que aquí en Cochabamba pronunciamos pues, pues, dijimos, ¿no? ¿Y cómo pronuncian en Santa Cruz? Pues, ¿cómo pronuncian? Pue. Pue. Muy bien. Pronuncian Pue. Pue, ¿no? Es normal que en cuestión de lenguas existan variantes en la pronunciación. Ya, es normal. En quechua igual hay variantes en la pronunciación. Ganjuna, parlankichachu, jeshuasimita. ¿Hablan quechuan? ¿Ustedes hablan quechuan? Arichumanachu. No dicen. ¿Ari? ¿Nadie? Un poco dicen. Picillata. Vale, Pacha. Muy bien. En realidad, aquí en Cochabamba, por ejemplo, el tiempo presente progresivo pronuncian como Sa. Por ejemplo, si quisiera decir yo estoy comiendo, aquí en Cochabamba dicen Noga Mikusani. Noga Mikusani, dicen aquí, ¿no? Pero en Potosí, ¿cómo decimos? En Potosí decimos Noga Mikushani. Noga Mikushani. Mikushani. En relación a Mikusani, ¿no? Es normal que existan variantes en las lenguas, ¿ya? Y en la lengua inglesa, igual, se nota la diferencia entre la pronunciación de un hablante nativo norteamericano y la pronunciación de un hablante nativo británico. Ya, se nota la diferencia. Bueno, una diferencia que se puede evidenciar con bastante facilidad es este pronombre personal, this, this. En el inglés británico dicen this, oh, americano, sorry, sorry. En el inglés americano dicen this, pero en el inglés británico exageran mucho. Dicen this, this, medio R al final, medio R, ¿ya? Y hay otras diferencias más, ¿no? Que tal vez no nos vamos a dar cuenta en este momento, pero tal vez cuando escuchemos alguna canción, que en realidad va a ser una de las prácticas finales, sí vamos a podernos dar cuenta, ¿ya? Ok, now we are going to talk about, with the last difference, vamos a hablar de la última diferencia, ¿no? The last difference between American English and British English is the vocabulary, ¿no? La última diferencia entre el inglés americano y el inglés británico es el vocabulario, ¿no? Y en realidad el vocabulario también varía en todas las lenguas, ¿no? Sin ir muy lejos, otra vez, hablando de nuestra lengua castellana, ya hemos hecho este ejemplito en la anterior clase, ¿no? Si es que hubiera ido hoy día donde la casera, bueno, antes de las cuatro, ahorita ya no se puede salir, si hubiera ido donde las cuatro o donde la casera antes de las cuatro, abastecerme, o donde las cuatro, y le hubiera preguntado o le hubiera pedido, véndame tres aguacates, véndame tres aguacates, ¿será que me iba a entender la caserita? Aquí en nuestro país, ¿llamamos aguacate o cómo llamamos esa fruta? Palta. Palta, ¿no? O palto, bueno, tenían que investigar ustedes si es palta o palto, ¿cuál es lo correcto? O ambos serán correctos, la verdad yo estoy confundido. Muy bien, pero más que todo, obviamente llamamos palta o palto, ¿no? También si es que le hubiera pedido a una casera o a alguien de la licorería para pedirle unos bocaditos, déme una bolsa de cacahuates, ¿no? Cacahuates. La canción de Pop Esponja dijimos, soy un cacahuate, ¿no? Aquí llamamos cacahuate o ¿cómo llamamos? ¿Cómo llamamos al cacahuate? Simplemente es maní. Maní, muy bien, ¿no? Y en cuestión de lengua siempre va a haber frutas o verduras o algunos otros alimentos que se van a llamar de diferente manera, ¿no? Yo también me sorprendí, ¿no? Cuando alguien me decía si es que no tenía un melocotón y tenía una estudiante colombiana, ¿no? Supuestamente en Colombia al durazno lo llaman melocotón, melocotón, cosa que aquí en nuestro medio llamamos nomás duraz, ¿ya? Es cuestión, es normal, mejor dicho, que existan variantes en cuanto al vocabulario, ¿ya? En el caso del inglés, cuando vean la sigla USA, USA, cuando vean esta sigla USA, significa que está en inglés americano, que esa palabra está en inglés americano. En cambio, si van a ver la sigla UK, si van a ver la sigla UK, significa que esa palabra está en inglés británico, ¿ya? Una diferencia que he podido identificar al aprender junto con ustedes el vocabulario de la casa. Hemos recordado chimenea, ¿verdad? En el inglés británico es solo chimenea, chimenea, en el inglés americano. Pero en inglés británico es fireplace, en el inglés británico es fireplace, chimenea. Ambas palabras tienen la misma traducción, chimenea, chimenea, fireplace, chimenea. No voy a traducir fireplace como lugar de fuego, no, nada que ver, sino chimenea, ¿ya? Otra diferencia que al momento de llevar las herramientas con la carrera de mecánica industrial, creo, si no me equivoco, era wrench, wrench, llave. Para referirnos a esta herramienta, ya sea llave crecen, llave stilson, llave allen, en fin. En el inglés americano utilizan la palabra wrench y también la palabra key, que no solamente se refiere a nuestras llaves convencionales, ¿no? También se refiere a la herramienta. En cambio, en el inglés británico, para referirse a llave, a la herramienta, utilizan spanner, spanner, llave, ¿ya? Entonces, es mejor conocer la mayor cantidad de vocabulario, tanto en el inglés americano como en el inglés británico, ¿ya? ¿Ya entiendes? ¿Tienes alguna pregunta sobre la diferencia principal entre inglés americano y británico? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas principales diferencias entre el inglés americano y el británico? Adelante. Entonces, esto era una pregunta del examen, ¿no? Era una pregunta del examen. Seguramente han podido responder muy bien, todos, todas. Recién voy a revisar. Y podían responder en castellano, no necesariamente en inglés, ¿no? En realidad, la consigna era que respondan en castellano. Pero si alguien ha respondido en inglés, bueno, no hay problema. ¿Ya? Muy bien. Ok, we are going to continue. Ahora vamos a recordar la conjugación del verbo tener en el inglés americano y en el inglés británico. ¿Por qué vamos a recordar este verbo? Porque es el único verbo que es diferente entre el inglés americano y el inglés británico. Después, todos, todos los demás verbos son exactamente los mismos. No varían para nada. Solamente este verbo tener es el único verbo que varía o que es diferente, ¿ya? Y es mejor que sepamos este verbo tanto en el inglés americano y obviamente también en el inglés británico, que es lo que vamos a reforzar hoy día, ¿ya? Ready, go. First, we are going to begin in American English. Primero vamos a recordar en el inglés americano. In American English, it's only the verb to have. En el inglés americano solamente to have. To have. What does mean to have? Only it means tener, ¿no? Hemos dicho que cuando el verbo va acompañado de la preposición true, significa que está en su forma infinitiva. Equivalente en castellano a las terminaciones ar, er, ir, ¿no? Tener en este caso, ¿no? Pero para conjugar no utilizamos generalmente los verbos en su forma infinitiva. Si es que usáramos siempre en su forma infinitiva, hablaríamos como Tarzán, ¿no? Tendríamos que decir yo tener hambre, yo querer comer, ¿no? Y no hablamos así, ¿no? Tenemos que conjugar los verbos. Para conjugar en la lengua inglesa, solamente se toma su forma base, solamente se utiliza su forma base. ¿Y cuál es la forma base del verbo to have? It's only have. Solamente es have su forma base, base form. Su forma base es solamente have. Para conjugar entonces solamente utilizamos have. Ya no se necesita utilizar la preposición true. Ok, ready, ready, go. Empezamos. First we are going to write all personal pronouns. Primero vamos a escribir todos los pronombres personales. But we are going to divide it into groups. Pero vamos a dividirlos en dos grupos. The first group and the second group. El primer grupo y el segundo grupo. ¿Ya? The first group will be I, you, we, they. El primer grupo va a ser I, you, we, they. Yo, tú, nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Ese va a ser el primer grupo. And the second group will be he, she, it. All pronouns of the third people. Todos los pronombres personales de las terceras personas. He, she, it, él, ella. Y de manera neutral, eso. Eso dijimos, ¿no? Why we are going to divide in two groups? ¿Por qué estamos dividiendo en dos grupos? ¿Por qué estamos dividiendo en dos grupos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la respuesta? ¿Por qué dividimos los pronombres personales en dos grupos? Because in English language, all verbs have two ways to conjugate. Really? Porque en el inglés, todos los verbos tienen dos conjugaciones. Tienen dos conjugaciones. Menos el verbo, ¿qué verbo? Menos el famoso verbo to be. Que en este caso, el verbo to be tiene, ¿cuántas conjugaciones? Aquí está. ¿Cuántas conjugaciones? Tres. ¿Verdad? Eso ya hemos redundado bastante. El verbo to be es el único verbo que tiene tres conjugaciones. Am, is, are. Las tres conjugaciones del verbo to be. Por eso es que es un verbo especial. En cambio, los demás verbos siempre van a tener dos conjugaciones. Nada más. Una conjugación para el primer grupo. Y otra conjugación para el segundo grupo. That's all. Y así sería. Ok, we are going to begin. With the first group, we need to write the verb in its base form. Con el primer grupo necesito escribir o conjugar el verbo en su forma base. Nada más. I have, you have, we have, you have, and finally they have. Ya está. Pero, con este segundo grupito, tenemos que tener cuidado. Es un grupito algo problemático, dijimos. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre va a tener una conjugación diferente. De igual manera, van a utilizar otros auxiliares. ¿Ya? Para decir el tiene, tengo que conjugar como he has. Porque si digo he have, estaría diciendo el tener. ¿No? Recién he has significa el tiene. She has, ella tiene. It has, eso tiene. ¿Ya? ¿Está claro? Now, as you know, en inglés language, we can contract it some verbs. Como ustedes ya saben, en inglés se pueden contractar algunos verbos. Si no quieren escribir de manera completa, pueden contrastar. ¿Cómo se contrasta el verbo have? Se contrasta como I've. De manera completa, I have. De manera contrastada, I've, yo tengo. You have, you've, tú tienes. He has, he's, that we have to be careful with this. Tenemos que tener cuidado con utilizar la forma contractada. Ya les he dicho, es mejor escribir de manera completa. Sobre todo al principio o al momento, al comienzo de recordar o aprender esta lengua extranjera. Es mejor escribir de manera completa. ¿Por qué? Porque en este caso, el verbo to be, he, is, ¿cómo se contracta? Se contracta igualito, ¿no? Se contracta como his. Aquí ya nos confundiríamos. Si vemos his, es el verbo to be contractado. His es el verbo has contractado. Nos vamos a confundir, ¿no? Es mejor por el momento, al comienzo, escribir de manera completa. ¿Está claro? ¿Ok? She has, de la forma contractada, she's, que ya saben, puede dar lugar a confusiones. It has, it's. We have, we've, you have, we've, they have, they've. And that's all. Y así sería. Do you have any question with this afirmative way? ¿Tienen alguna pregunta sobre esta forma afirmativa? Using the verb to have, utilizando el verbo to have. Adelante. Preguntas, dudas. Adelante. Ok, we are going to continue. Now we are going to remember in negative way. Ahora vamos a recordar en la forma negativa. Vamos a decir, yo no tengo, tú no tienes, él no tiene, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y cómo decimos eso? Bastante sencillo. En la lengua castellana solamente se coloca el negativo no. Y ya está. Solamente se coloca el negativo no. Pero en el inglés, en la lengua inglesa, no solamente es colocar el negativo no. No solamente es colocar el negativo no. Si no, tenemos que utilizar qué. ¿Qué cosas tenemos que utilizar? ¿Qué se utiliza? Utilizamos los auxiliares. We need to use the auxiliary do and does. Tenemos que utilizar los auxiliares do y does. These auxiliaries do y does as auxiliaries don't cap any translation. Estos auxiliares no tienen ninguna traducción, no tienen ningún significado. Solamente tienen un valor gramatical, dijimos. ¿No? ¿Y se utilizan para qué? Se utilizan para la negación y la interrogación. ¿Ya? ¿Está claro? Ok. Para decir yo no tengo, primero colocamos el sujeto I. Luego el auxiliar do. El auxiliar do es para el primer grupo. Para el primer grupo I, you, we, they. Para el primer grupo se utiliza el auxiliar do. En cambio, para el segundo grupo, para he, para she y para it, se utiliza el auxiliar das. ¿No? Y ustedes ya saben esto, ¿no? Colocamos I, colocamos el auxiliar do. Después el negativo not. Y recién el verbo. I do not have. Recién va a significar yo no tengo. I do not have. Tú no tienes. You do not have. Nosotros, nosotras no tenemos. We do not have. Ustedes no tienen. You do not have. Ellos o ellas no tienen. They do not have. Listo. But pay attention, please. Also, as I told you, we have to be careful with this second group. Como ya hablamos, tenemos que tener cuidado con este segundo grupito. Con he, she, it. ¿Por qué? Ya dijimos why. Because this group use another auxiliary. Really? ¿Por qué este grupito utiliza otro auxiliar? Utiliza el auxiliar does. Para decir él no tiene, decimos he does not. Y el verbo, el verbo vuelve a su forma base. ¿Cuál es su forma base del verbo to have? Dijimos. ¿Cuál es su forma base? Es solamente have. Solamente have. ¿Ya? Entonces, ya no conjugo como has, sino conjugo como have. He does not have. Ya no tengo que decir he does not has. Eso no existe. ¿Por qué? Porque el verbo vuelve a su forma base, ya que su conjugación ya está hecha con el auxiliar does. ¿Está claro? Lo mismo para she. She does not have. It does not have. Ya está. Ahora bien, ya saben, se puede contractar. Si no quieren escribir do not de manera completa, pueden contractar. ¿Cómo se contracta? Se contracta como don't. Pueden decir I do not have o si quieren I don't have. You do not have. You don't have. He does not have. He doesn't have. She does not have. She doesn't have. Etc. Etc. Do you understand? ¿Está claro? Have you got any question about the negative way? ¿Tiene alguna pregunta sobre la forma negativa? Adelante. Ok. Finally, we are going to remember in interrogative way. Finalmente, vamos a recordar en la forma interrogativa. Ready, ready, go. As you know, in interrogative way, we also need to use the auxiliaries do and does. Como ya saben, en la forma interrogativa también tengo que utilizar los auxiliares do y does. Really? It's very easy. First, we need to begin with the auxiliary. Primero tengo que empezar por el auxiliar do, seguido del sujeto I y al final el verbo. Y no se olviden colocar el signo de interrogación al final. En la lengua castellana es facilito. Solamente se coloca los signos de interrogación al principio y al final y ya está. Ya está en la forma escrita. Y en la forma oral tengo que dar la entonación de pregunta, ¿verdad? Porque si yo digo yo tengo, no es pregunta. Tengo que decir yo tengo, aunque de manera exagerada. Tú tienes, él tiene, etc. En inglés empezamos por el auxiliar do I have y en la forma oral, claro que sí, tengo que dar la entonación de pregunta también. Do I have, do you have, do we have, do you have, do they have, ellos o ellas tienen, but with this second group also we have to be careful. Pero con el segundo grupito también tenemos que tener cuidado, siempre tenemos que tener cuidado en realidad, ¿no? Para decir él tiene, tengo que decir das he have, utilizo el auxiliar das, el sujeto he, y el verbo vuelve a su forma base. Ya no se utiliza la conjugación has. El verbo vuelve a su forma base have, have. Das he have, das she have, das it have, that's all. As you can see, entonces como pueden ver, la conjugación de has solamente se utiliza en la forma afirmativa o positiva. Después en la forma negativa y en la forma interrogativa ya no. El verbo vuelve a su forma base have. Do you understand? ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta, duda? Adelante. Have you got any questions? Come on, please. Adelante. Nothing? Nada? Do you understand very well? Ok, students, this meeting is over, or will over in one minute. Esta reunión terminará en un minuto. Por favor, vuelvan a conectarse. Vamos a hacer una sesión más, ¿ya? Conéctense de nuevo, por favor. Y continuamos dentro de un minutito. I know. There you go. No.